Tengo esta sartén que cada vez que hago huevo frito se queda pegado. Y mi abuelita dice que no hay que raspar el huevo porque uno llama a la pobreza. Nadie quiere llamar a la pobreza. Así que voy a curar esta sartén. Para eso voy a calentar aceite y cuando hierva voy a bajar la llama al mínimo. Ahora le voy a echar sal en toda la base y voy a esperar que quede de un color dorado. Una vez que la sal se ponga dorada o café voy a apagar el fuego, botar el aceite. Lo que quedó en la sartén lo voy a frotar con una servilleta para que penetre mejor el aceite. Y para deshacerme de todo lo que quedó de aceite voy a calentar nuevamente sal. Que con eso voy a ir como limpiando todo lo que quedó. Y ahora voy a lavar la sartén con detergente, con lavalosa. Y ya se ve que a pesar de que está lavado y que tiene todas las rayas, el sartén se ve como aceitoso. Entonces voy a hacer un huevo frito para hacer la prueba de que no se peguen. Los tomates no se pegaron, así que ahora falta la prueba con el huevo. A ver si funciona. ¡Funcionó! Ya no se pega. ¿Ya ven? Funciona. Fin. Termino el video. Adiós. 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 Gracias.